Hola mis corazones, por favor que se encuentren fenomenal Para los otros es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no los conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunense Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, en el video de hoy estarmos reaccionando a los 3 tipos de pasaporte mexicano y su significado Muchos de ustedes no habían comentado acerca de esto y también nos dijeron Gemelos reaccionen a este video Porque seguro les va a gustar muchísimo Porque ustedes no habían dicho que había una gran variedad de pasaportes Y nunca lo habíamos imaginado Tenemos que investigar si en Cuba también existe algo así Así que el video va a estar buenísimo Bueno antes de comenzar con el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos ¿Sabes que hay diferentes tipos de pasaporte? Síguenos en el resto del video para conocer el significado por su color Y no olvides suscribirte El pasaporte mexicano es un documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores Para acreditar la nacionalidad e identidad de los mexicanos en el extranjero Sirve para que las autoridades extranjeras les concedan el libre paso Hay tres tipos de pasaporte mexicano El ordinario, el diplomático y el oficial A cada uno de los tipos de pasaporte se les asigna un color El color verde es para el ordinario Se emite a todos los mexicanos que lo soliciten ante una delegación de la SRE Y comprueben su nacionalidad mexicana El pasaporte mexicano electrónico tiene un chip integrado En el que se almacena la fotografía, datos biométricos y la información personal del titular Incluyendo una firma digital que es única en cada pasaporte Los datos del portador se imprimen con láser en una hoja de policarbonato Por primera vez los pasaportes electrónicos de los menores de edad en México Ya incluyen las fotografías de los padres Mis corazones, qué locura Porque en primera no solo estamos conociendo los tres tipos de pasaporte mexicano Su significado según el color Sino que nos estamos enterando que en México hay un pasaporte electrónico Señores, ya eso es una locura Porque ya es que están a un paso pero que súper avanzados A lo que yo por lo menos en mi cabeza estaba acostumbrada a escuchar Esto me tomó de sorpresa Es prácticamente que nos estamos enterando de una información incluso hasta diferente De la que estamos esperando escuchar en este video Y es hasta curioso Sí, nunca nos habíamos imaginado eso Díganos en los comentarios si ustedes también tienen Yo creo que sí Pueden tener también un pasaporte de esos así electrónicos Una locura Y me llama la atención cómo pueden viajar con un pasaporte electrónico No lo entiendo Tampoco Hay que reaccionar a eso y buscar un video Sí, porque a lo mejor los otros países tienen acceso a esas informaciones Que hay en México para poder pasar No entiendo cómo es el pasaporte electrónico No lo entendemos señores Hay que buscarlo para poder enterarnos de todo porque está súper curioso Sí Reconocerás el nuevo pasaporte porque tiene un nuevo diseño y la palabra México está acentuada Es importante remarcar que puedes seguir usando tu pasaporte actual hasta que pierda la vigencia Y ya después puedes cambiarlo al electrónico El precio a pagar depende de la vigencia de la que quieras que sea tu pasaporte El de un año cuesta 755 pesos El de 3,470 pesos El de 6,2 mil pesos Y el pasaporte de 10 años 3,505 pesos El color gris designa al pasaporte oficial Se expide únicamente a legisladores y directivos del área de gobierno Estas son las personas autorizadas para recibirlo Los senadores y diputados del Congreso de la Unión en comisión oficial al extranjero Los consejeros de la Judicatura Federal Magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Magistrados y jueces federales que viajen en comisión oficial al extranjero Los titulares de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que viajen al extranjero en comisión oficial o para atender asuntos de las propias entidades Los servidores públicos de la Presidencia de la República De las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación Al igual que los servidores públicos de la Procuraduría General de la República y el Estado Mayor Presidencial Sin distinción de rango Que viajen al extranjero en comisión oficial y cuando en la naturaleza de la misma lo justifica También lo pueden obtener El pasaporte verde es el que todo mexicano puede utilizar que no sea gobernación ni nada de eso Ya el gris, el que va a utilizar lo que son directivos del gobierno Militares Militares Como que tengan que viajar al extranjero pero como que como parte de la delegación mexicana O sea, por cuestiones de trabajo oficiales Ya sea, un ejemplo, un encuentro entre presidentes de un directivo de México que tenga que viajar a otro país viaja con ese pasaporte Ya entendí Es que vamos a entender, señores Y me parece incluso hasta una forma de organizar lo que es el flujo migratorio Ya sea por viajes, por cuestiones de trabajo De una manera como de organización Y me parece, miren, súper bien Y seguramente los que viajaron a lo que es ayuda a Turquía Y cosas así Seguro viajaron con el pasaporte Con este tipo de pasaporte Es verdad que sí Curioso Quienes viajan al extranjero en comisión oficial Cuando la naturaleza de la comisión lo justifique a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores La validez de este pasaporte oficial es de un año Y es refrendable hasta dos veces El último es el color negro Que es para el pasaporte diplomático Se otorga a diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano Y a quienes ocupan cargos de jerarquía superior Como el del Presidente de la República Entre ellos se encuentra el Presidente del país Expresidentes de la República Los Presidentes de la Gran Comisión de las Cámaras de Diputados y Senadores Los Gobernadores de los Estados y de la Ciudad de México Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Los Secretarios de Estado y Jefes de Departamento Administrativo El Procurador General de la República Los Secretarios Particular y Privado del Presidente y Jefe del Estado Mayor Presidencial Al igual que los miembros del Servicio Exterior Mexicano De las ramas diplomáticas y consular Los directores en jefe y directores generales de la Secretaría de Relaciones Exteriores Los servidores públicos de la rama administrativa del Servicio Exterior Mexicano Cuando las condiciones del lugar de su comisión así lo requieran El personal asimilado al Servicio Exterior Mexicano en comisión en el extranjero Los embajadores de México eméritos y eminentes Los embajadores de carrera jubilados y las personas a las que determine el Secretario de Relaciones Exteriores Para conocer más sobre el pasaporte mexicano Visítanos en videusa.mx Mis corazones, cuánta información tan interesante Ya sabemos que este último pasaporte que es el de color negro Es como que el más exclusivo de todos Porque solo lo tienen unos pocos ¿Y quiénes son señores? Los máximos jefes, el presidente, los gobernadores de los estados O sea, la minoría de México Y es súper curioso porque entonces el verde es el que utiliza todo el mundo El gris es unos pocos pero un poco más que el negro Y el negro es como que señores, el top, el exclusivo, el que solo pueden tener Miren, los grandes directivos de México Es súper curioso Porque para nada nos esperábamos que México tuviera toda esta variedad Y tipos de pasaporte Y hay algo que me gustaría saber que creo que aquí en el video no hicieron alusión Y es los privilegios que pueden tener cada uno de esos pasaportes O sea, el tiempo de vigencia que puedan tener Ya sabemos que el normal, el que tienen los mexicanos Tienen como que varias vigencias y dependencia de eso es el costo Aquí en Cuba es totalmente diferente El ordinario que utilizamos normalmente los cubanos Que es el azulito Que el de Cuba es azulito Tiene un solo precio señores Y cuesta 2.500 pesos cubanos La vez que sacamos el nuestro no sabemos si ha subido de precio Si lo han bajado un poquito, no sé Pero ese es el costo Y es uno fijo 2.500 pesos Que tiene una vigencia alrededor de 4 a 5 años Pero creo que hay que ponerle una porro al año A los dos años Algo de eso Así es más o menos como funciona el sistema del pasaporte en Cuba Mi corazón es ahora que estamos viendo estos datos sobre México Que es súper interesante Nos dio muchísima curiosidad saber Cuáles eran los tipos de pasaporte Que existían en nuestro país Y creo que es una curiosidad que deben tener también El riesgo de los cubanos Porque créanme que nosotros no lo sabíamos Y encontramos la información En Cuba existen Los tipos de pasaportes van a ser Un pasaporte que se llama corriente Que es el pasaporte más conocido y el habitual Que es el que tenemos nosotros Que es cualquier ciudadano cubano Que reside en la isla Y desea viajar fuera del territorio nacional El pasaporte oficial Que es el tipo de pasaporte Puede y debe solicitarlo Todo ciudadano cubano Que precise viajar al exterior Por motivos de interés De determinadas organizaciones sociales Políticas Y demás U organizaciones estatales El tercer tipo de pasaporte Es el pasaporte de servicios Que puede y debe solicitarlo Todo ciudadano cubano Que sea personal administrativo Permanente O auxiliar de sedes O misiones diplomáticas cubanas También está el cuarto pasaporte Que es verde Y se llama el pasaporte marino Que se le otorga A todo ciudadano cubano Que sea miembro De la tripulación De naves marítimas De Cuba Que realicen viajes internacionales Vamos por cuatro Yo ni sabía que existían tantos Hasta pasaporte marino Tenemos en Cuba Y el pasaporte diplomático Que se otorga A aquellos solicitantes Que tienen motivo de viajes Es la realización De actividades Fuera de Cuba Con un carácter gubernamental Ese debe ser El que debe tener Díaz Canel Y ya lo dice Pasaporte diplomático Lo dice incluso La portada del pasaporte Es el que debe tener Díaz Canel Y todos los directivos De aquí de Cuba Muy interesante Esa información Y ustedes han aprendido Junto a nosotras también Y de verdad Que nos sorprendió muchísimo Tiene cinco Tenemos cinco tipos de pasaporte Y nosotros pensando Que teníamos menos Que México Y al contrario Lo que tenemos Son más tipos de pasaporte Que México Para que ustedes vean Como aprendiendo de México Uno mismo aprende también De su propio país Interesante No me lo esperaba para nada Bueno mis garazones Nos esperamos que este video Le haya encantado muchísimo Tanto como a nosotras Y si fue así Por favor Déjenos dejando tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como sepa Aquí en pantalla Para que nos vayan a seguir Principalmente en Instagram Vayan a seguirnos por allá Muy importante No te olvides compartir Este video Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Comenta acá abajito Que te gusta Para este video Cualquier información importante Que nos quieran dejar Acerca de esos tipos de videos Por favor comentalo Ahora sin más Nos vemos en el próximo video ¡Chau!